¡Muy buenas amigos! Hoy vamos a mejorar la pantalla de serie de este Audi A3 montando nuestra estupenda pantalla DynaVin en 10 pulgadas con CarPlay y Android Auto incluido. Con el paso del tiempo nuestra pantalla ya se ha quedado un poquito desactualizada y con esta mejora vamos a poder disfrutar de nuestro Audi unos cuantos años más. Esta solución la tenemos para vehículos Audi A3 y Q3 fabricados aproximadamente a partir del año 2012. Como podéis ver este coche lleva la pantalla escamoteable. Al quitar el contacto se esconde y al poner el contacto sale hacia afuera. Nuestra pantalla va a quedar aquí encima puesta y va a quedar de manera fija. Pero no es problema porque ya la mayoría de coches vienen con este tipo de pantalla instalada de serie. Bien pues si os parece empezamos con el montaje y al final del vídeo os explico su funcionamiento. ¡Gracias! 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 Bien, ya tenemos la pantalla funcionando. Como podéis ver se conservan los menús originales. Tocando la pantalla accedemos a la parte nueva Android y para volver al menú del coche tocamos aquí. Sencillo, ¿verdad? Y como cualquier tablet tenemos reproductor de música y de vídeos. Disponemos de un montón de accesos directos a distintas funciones y aplicaciones que nos ofrece esta pantalla. Como podéis observar el control táctil es muy ágil y las aplicaciones cargan de inmediato gracias al potente procesador que incorpora esta pantalla. Y por supuesto incorpora la función CarPlay y Android Auto en la cual vamos a poder visualizar y controlar todas las aplicaciones compatibles con este sistema. Aquí estamos dentro de Amazon Music donde podemos seleccionar cualquier reproducción musical. Lógicamente, si tenemos otras app como Spotify también vamos a poder utilizarla y disfrutar de nuestra música favorita. Y todo controlable de manera táctil. ¿Qué os parece? Genial, ¿verdad? Sigamos. Por aquí tenemos una aplicación de radio FM online en la cual vamos a poder escuchar nuestras emisoras de radio favoritas. Y sobre navegación tenemos la libertad de escoger el que más nos guste como en este caso Google Maps o si queremos utilizar el navegador de Apple pues aquí lo tenemos. Lógicamente también podemos utilizar Waze o aquellos que tengamos instalados en nuestro teléfono móvil. Es muy fácil de utilizar prácticamente como si estuviéramos manejando nuestro teléfono móvil. Sigamos. Por aquí tenemos Apple Music con acceso a toda nuestra librería musical. También tenemos la función de telefonía para poder hacer nuestras llamadas en modo manos libres. Totalmente seguro. Por aquí regresamos al menú Android. Y cuando queramos volver a CarPlay tocamos otra vez aquí. Por cierto, tenemos funciones de voz. Ir a Girona. Calculando la ruta a Girona. Iniciando ruta a Girona. CarPlay también nos permite llevar la pantalla a modo dividido. A la izquierda navegación y a la derecha el reproductor musical. Bueno, ya habéis visto una opción muy recomendable para instalar en vuestro Audi A3 o Q3. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Recordad de suscribiros en nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.